Dios es un Dios de bendiciones inesperadas. Escucha esta conmovedora historia. Lucas 24, 1 y 2. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Todo comenzó como cualquier otro día. El sol estaba por salir. Las aves cantaron. Los asnos rebuznaron. Como de costumbre, la gente se despertó, bostezó, se estiró, se levantó y desayunó mendrugos y pescado seco. Las dos Marías se apresuraron a llegar al lugar del entierro de Jesús para realizar una tarea común. No era la esperanza lo que las movía. Era el deber y la devoción. No esperaban nada. A cambio, después de todo, ¿qué podía ofrecerles un hombre muerto? La última vez que habían visto el cuerpo de Jesús, estaba amagullado, golpeado y ensangrentado. María sabía que había que hacer esto. Alguien tenía que preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura, en otras palabras, embalsamarlo. Pedro no se había ofrecido, tampoco Andrés, ni Juan, el discípulo amado. Ninguno de los leprosos, de los sufrientes sanados o de los pecadores perdonados se había ofrecido para ayudar. Pero las dos Marías decidieron actuar. Ellas iban a hacerlo. No las impulsaba ningún motivo egoísta. No daban para recibir. Daban por dar. Daban por amor. A veces, también tú y yo, se espera que también nosotros amemos sin esperar nada a cambio. A veces ocurren momentos en que se nos llama a dar a gente que jamás da las gracias. Ocasiones en las que Dios nos pida que perdonemos a gente que nunca nos perdonará. A veces se nos llama a llegar temprano e irnos tarde, sin que nadie lo note. Y hay momentos cuando hacemos lo que hay que hacer, solo porque hay que hacerlo. Dios vio sus lágrimas aquella mañana. Conocía profundamente su dedicación y honró su servicio fiel. Y el Dios de lo inesperado hizo algo inaudito. En el curso de un día ordinario, las dos Marías vinieron y vieron algo extraordinario al lado de la tumba. Al Señor mismo resucitado. Sus corazones se llenaron de gozo. Su Señor estaba vivo. Y mientras corrían al sitio de la tumba vacía, donde estaban los apóstoles, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora detente por un momento y capta la fuerza, el poder de esta idea. En el celo ordinario de la rutina diaria, aquí hay dos mujeres que se encuentran cara a cara con el Señor vivo. ¡Qué Dios de bendiciones inesperadas! Tú y yo también podemos encontrarlo hoy en las actividades propias de nuestras respectivas rutinas, mientras cumplimos nuestros deberes diarios. Cuando sirvamos por el placer mismo de servir, sin esperar nada cambió, nuestros corazones sentirán una extraña caridez y nos encontraremos con Dios mismo. Hoy llegará con sus bendiciones inesperadas, porque el Señor vive y está con las manos abiertas, listo para bendecirnos y concedernos una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!